Un cuarto de 92. Para hallar la fracción de un número, primero baja la fracción, el de siempre baja como multiplicación y ahora el 92. Como hay multiplicación, significa que cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar con el de abajo. Pero el que se puede arriba es el 92. Es más, es división exacta. 92 entre 4 resulta exacto 23. Y ese 23 que salió se puede multiplicar con el que quedó acá arriba. 23 por 1, 23. Así que esta sería la respuesta.